Barristas del equipo de Alianza Lima causaron zozobra en la discoteca Anaconda en el distrito de Morales el pasado sábado en horas de la madrugada. Los mismos arribaron horas antes desde Lima a nuestra ciudad para luego trasladarse hasta Moyo Bamba y ver el encuentro deportivo entre su equipo y el Unión Comercio. Todo habría comenzado cuando la discoteca se disponía cumplir con la ley zanahoria y avisó del cierre de su local. Los barristas aliancistas con el torso desnudo atacaron a miembros de seguridad del local nocturno. ¡Vean! ¡Vean! Bueno, vamos a llevar CertONE aạios y odiemosle a parte dello Televisión actual AccChChCh en España modelos hace una cons浮edadum brevetán 5 تم y sencilla ¡4' a 0! ¡AX schon, no, 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 no! ¡Curtellos! ¡isionada! ¡Con quebra, toca, 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 toca! Posterior a ello, se realizaron los disparos. ¡Suscríbete al canal! 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 A pesar de haber ganado el encuentro, a Pedradas se enfrentaron con otro equipo, también de aliancistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!